Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Querido Virgo, desde el 6 de octubre, Plutón en Capricornio, signo de tierra como tú, puede traerte el finalizar con algún conflicto, sobre todo contigo mismo. Seguro estás pensando en cambiar o asentar un nuevo trabajo y eso te ha traído de cabeza en los últimos tiempos. Quizá sea el momento de valorar qué hacer tanto en el presente como en el futuro. El 7, Venus ingresa al Sagitario y van a surgir en ti pensamientos algo volubles y con ganas de lanzarte a nuevas aventuras. Lucha por tu autonomía si ves que va a ser bueno para ti. El 10, con Saturno en Acuario, días de gran resolución y de liberarte de cargas del pasado. Revisa lo que ya no te sirve, sobre todo en relaciones y en malos pensamientos. Con el Sol en Libra, encuadratura a Plutón en Capricornio, signo de tierra como tú, momento de sacar definitivamente a quien te critica y no te aporta para tu propio desarrollo y tus metas profesionales. El 18, con Júpiter en Acuario y Mercurio tu planeta en Libra, se abre claridad en tu vida. Vigila los sueños que van a marcar la expansión en tu camino. Más equilibrio e inspiración y honestidad en el diálogo que mantienes contigo y también con los demás. La luna llena, el 20, en Aries, te da fuerza y energía para sacar adelante temas algo estancados. Y ya el 23, con el Sol en Escorpión, mucha emoción, pasión y querer dominar todo. Piensa más en ti y sé más perseverante en todo lo que te propongas. El 30, con Marte en Escorpión, también, mucha vitalidad. Vas a querer estar más solo para afirmarte personalmente. Sé valiente con los desafíos que llegan. No tienes nada que perder. ¡Adelante! Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.